Y mire usted, el complejo de la prisión de Yuma cuenta con la cantidad más grande de internos infectados de COVID-19 en todo el sistema de prisiones estatales de Arizona. La prisión cuenta con 671 internos infectados, autoridades que representan a la Unión de Arizona. Creen que el departamento de correccionales parece no tener control de la situación como la ve. En cuanto a la protección del personal administrativo, internos y el público en general. Agregan que varios oficiales correccionales han manifestado la falta de equipo protector para este problema, diciendo que el complejo pues de Yuma es el que carece de suficientes mascarillas. El departamento de correccionales de Arizona dice que ha brindado cubrebocas para todos desde julio, agregando que aquellos positivos han sido separados hasta que se recuperan de sus situaciones.